Puede haber un preacuerdo, un entendimiento entre, evidentemente, el Partido Socialista y Podemos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque es lógico, sobre todo porque les viene bien a los dos, antes de las elecciones, llevarse bien la imagen de que... Pero sí coincidimos en que no les conviene revelarlo, de momento, si hay algo más, ¿no? Yo creo que puede haber poco. Probablemente Pedro Sánchez le haya dicho que sí a Pablo Iglesias, a todo, o a casi todo. Sí, sí, lo hablaremos, sí, sí, no habrá problema, sí, sí, porque además eso le pega mucho a Pedro Sánchez, de prometer eso sin ningún problema. Pero es que depende de factores tan importantes como dos, pero una, sobre todo, de elecciones importantes en Madrid y en el resto de España, pero Comunidad de Madrid, donde hay mucho que negociar con Podemos y que probablemente todo pacto, acuerdo o diálogo que hayan abierto está sujeto a lo que vaya a pasar en las elecciones. Entonces yo creo que lo único que efectivamente el electorado ve bien es eso, nos llevamos bien. Pues enhorabuena, os lleváis bien. Pero vamos, yo no creo que haya nada cerrado, y si lo hay, es mentira, pues se rompería el día siguiente de las elecciones municipales.